Ella quiere que le pise, que le de crank Crack, 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 crack Ella quiere que le meta, le empieza a acelerar Crack, 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 crack Ella quiere que le pise, que le de crank Crack, 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 crack Ella quiere que le meta, le empieza a acelerar Crack, 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 crack Motero, 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 motero. La miro en el gimnasio, la miro en el party, tremendo durado en curvas de Ducati, la arrastro en el piso, sucio como rally. Por eso nos siguen las motomamis, pluma matísimo. Las nenas se agarran de todo este físico, esto no es lo típico, bufando la moto, soy tu guía turístico. Hola, estás sola, dime a qué hora, paso por ti en la motora, es una abusadora, pero colabora, lista pa' la vuelta, en breve la tora. Ella quiere que le pise, que le de gran, crac, 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 ella quiere que le mete, le empieza a acelerar, crac, 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 ella quiere que le pise, que le de gran, crac, 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 ella quiere que le mete, le empieza a acelerar, crac, 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 crac. Motero, 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 motero. Ella, 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 ella me quiere que le pise y le meta gas. Que la presuma en el boulevard. Agárrate chido, no le voy a bajar. En esas curvas yo me voy a pasear. Paso pa' el genera en tu críticas. Le prendemos una sobre dos ruedas. Ella me acompaña porque es una fiera. Bonita y bandida porque así es mi tierra. Ando, ando, rodando sin placa. Es un imán pa' la chamaca. No todo el que bufa te atraca. Bueno, ellos sí, pero son la lacra. Motero, 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 motero Motero, 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 motero Esas curvas yo me voy a pasear Uma Matic Fukun